Las dudas que existen sobre la cifra por contagios de coronavirus que maneja el gobierno son compartidas incluso por epidemiólogos. El experto Julio Palomeque asegura que conforme pasan los días, las autoridades deberían ir revelando la cifra real de contagios y fallecidos. Este epidemiólogo comienza diciéndolo claramente. El número real nunca sabremos, jamás. Y es que nunca vamos a saber el número real de contagios por coronavirus. Primero, porque no es posible hacer tantas pruebas. Y segundo, porque algunos son asintomáticos y jamás se enterarán siquiera si tuvieron el virus. Sin embargo, considera que llegará el momento en el que la verdad por sí sola dejará su cifra. El día o máximo para mañana, nosotros podríamos tener ya, hoy día martes o mañana miércoles, ya los datos reales. ¿Cuándo? Cuando se incorporen los resultados de las pruebas que están represadas. Cuando ya se vaya a sepultar a esos cadáveres que están guardados, entre comillas, en algunos de los hospitales. Entonces, tendremos que decir mañana, o a lo mejor hoy día ya están diciendo, bueno, no han sido 60, han sido 90, han sido 120. Esto coincide con el reporte de hoy dado por las autoridades, que además de los 75 fallecidos, agrega 61 fallecidos probables por contagios de coronavirus. Eso de allí significa de que efectivamente no hablamos de 60. Estamos hablando de tres o cuatro veces el número de 60. Sin tomar en cuenta que las autoridades han dicho abiertamente que preparan espacios para enterrar a los fallecidos. Si el número fuera el que está descrito en el reporte, no habría necesidad de hacerlo, asegura. Llevando el tema a las estadísticas. En el último reporte nos han dado, además de los 2.240 casos positivos, 3.257 bajo sospecha. Pero también nos han dicho que el resultado de las pruebas en muchos casos están tardando de 8 a 10 días. Es decir, estaríamos teniendo resultados de hace 8 o 10 días. Vamos a esas dos, tenemos 5.000. Pero creería yo que aún ese número de 5.000 de casos de sospechas y confirmados creo yo que sigue siendo corto. Según el análisis que ha hecho Francisco Briones, antes el número de pruebas aumentaba en un 20% de un día a otro. Hoy, por ejemplo, solo se hicieron 6% más pruebas que ayer. Julio Palomeque asegura que epidemiológicamente a Guayas y a Pichincha hay que tratarlos de forma distinta al resto del país. Incluida la forma en la que se registran los nuevos contagios. Por ser provincias donde ya hay contactos comunitarios, de esa forma las cifras se van a acercar más a la realidad. Dayana Monroy, 24 Horas.